Hola, esta pregunta es para Pepe Urbano. Si nos puede comentar algo de la experiencia, si tiene experiencia o qué opina, de la utilización de la angiografía con CO2 y de los test de provocación en casos de sangrado digestivo no visibles en el momento de hacer la angiografía. La verdad es que, José Ramón, nos va a hablar el doctor Mainar del CO2, creo, y es muy defensor, pero yo no tengo experiencia. Obviamente difunde más, es menos viscoso y podría ser una opción. Respecto a las maniobras de provocación con uroquinasa o con heparina, ya te he dado mi opinión antes. Yo creo que no deben hacerse. Sí, para la doctora Pérez. A ver, no entendí la última parte del procedimiento de lo del argón, que se colocó el coil y después qué es lo que se hizo exactamente, que no... A ver, el láser de argón lo que produce es una quemadura y necesitas algo metálico para provocar la chispa. Entonces, normalmente lo que se hace es que dentro del microcatéter dejas colocada una guía metálica por donde conectas el argón en la esquina de fuera. Pero, como lo que queremos es provocar una quemadura, tenemos dos pacientes, los dos niños. En este paciente, que el débito era como bastante alto, lo que hicimos fue colocar un coil para que hubiera como más contacto, que se produjera como más quemadura, más irritación del parénquima. Pero cuando he dicho lo del cambio del catéter, porque dejamos un catéter, un detach, que la puntita con el argón y con el chispazo del bisturí, bueno, el chispazo este que se produce mecánico, entonces se libera la punta del microcatéter y queda ahí. Entonces, yo supongo que entre la punta del micro más la quemadura... En este paciente pusimos un coil, en el otro no pusimos coil. Se produce una quemadura, una reacción inflamatoria, supongo que hubo una reacción a cuerpo extraño, y cierran, pero cierran inmediato. Y en el mismo sentido, también te pregunto, ¿se podría haber usado el glue ahí, por ejemplo? ¿Perdona? ¿Se podría haber usado un... Porque la idea era cerrar esa fístula, esa fuga. ¿El glue se podría haber usado ahí? El glue, el glue, el glue gran, el pegamento, ¿se podría haber utilizado? Sí, no, lo que pasa es que, a ver, nosotros hemos puesto en marcha esta técnica porque la experiencia que tenemos con glue no es buena. O sea, muchas veces cierran en el momento y vuelven a reaparecer, porque la bilis se lo come todo. Entonces, la verdad es que con estos dos casos que hemos hecho, es inmediato, fantástico y a largo plazo no ha repermeabilizado ninguno de los dos. Entonces, este tiene 14 años, el otro niño tiene 7 años, tenía 7 años y ahora hace ya más de dos años y está perfecto. Gracias. ¿Tenemos tiempo para preguntar? ¿Puedo preguntar? Quiero hacer una pregunta a cada uno de mis compañeros. Empezaré con el Merche. Me ha quedado claro que en el vaso te importa el tamaño. Y eso me ha quedado claro, lo he repetido varias veces. Pero mi pregunta concreta es que en tu hospital, ¿qué haces? Es cierto que cada hospital es un mundo. Traumatismo esplénico, más o menos grave. A mí me importa el tamaño menos, igual es que soy chico. Y, bueno, no estoy muy dotado. Pero, ¿qué haces con un...? Existe la ruptura esplénica en doble tiempo. ¿Qué haces con una lesión que está una laceración, un sedanorisma, un hematoma esplénico en tu hospital? Bueno, a ver, yo si hay un pseudoaneurisma de debut y cumple los criterios de tamaño o no cumple los criterios de tamaño, pero es muy periférico y está muy cerca de la cápsula, yo probablemente lo embolizaría, aunque el paciente no tenga ningún signo de sangrado. Pero, si el pseudoaneurisma no es de debut, simplemente tienes la laceración esplénica, por muy grave que sea, y el paciente está estable, no hacemos embolización proximal. Yo no sé al auditorio, pero a mí me resulta difícil en un traumatismo esplénico, también hepático, pero en hepático se ve bien. O sea, hay veces que un pseudoaneurisma es claro, por ejemplo, el hepático que has presentado. Pero las rupturas vasculares arteriales periféricas, hepáticas, a veces son bolsas que no está claro que sea un pseudoaneurisma. Son más laceraciones que pseudoaneurisma. Un pseudoaneurisma en principio tiene que tener, por definición, la capa adventicial, no tener íntima ni muscular. Y tiene que ser redondito y mono, pero esto no suele ser frecuente en el bazo, suele ser como estallidos, ¿no? Entonces, es que a mí diferenciar la ceración de pseudoaneurisma, de momento o no, que cumpla criterios o no, no me acaba de gustar. Nosotros hemos establecido un protocolo en el hospital que todo traumatismo hepático, perdón, esplénico, está hablando del bazo, primero tratamos de embolizar. Vemos cómo evoluciona, pero en el 100% para evitar la ruptura en segundo tiempo, actuamos. Aunque no vea pseudoaneurisma de inicio. Es que la mayoría de las veces en el bazo no se ven pseudoaneurismas claros, se ven unas bolsas que decimos que son pseudoaneurismas, pero yo no tengo claro. Has presentado varias imágenes que yo no tengo claro que sea un pseudoaneurisma. En un pseudoaneurisma la arteria está íntegra y está rajada la íntima y la muscular y está la adenticia cubriendo. Eso es muy difícil de ver en el bazo. No, pero bueno, lo que pasa es que una cosa es el pseudoaneurisma de la arteria, por eso digo que hay confusión de términos. Otra cosa es el sangrado autocontenido intraparenquimatoso o pseudoaneurisma intraparenquimatoso. Son cosas diferentes. Me parece difícil diferenciar. En nuestro caso embolizamos todo. Y a Pepe yo quería preguntar una cosa. O sea, es cierto que la colonoscopia para diagnóstico no sirve para nada en la hemorragia digestiva baja, porque está toliendo de sangre. Pero cuando se ha hecho un angiotic, que estoy de acuerdo contigo que he de hacerlo antes como diagnóstico, y el angiotic te dice que es un divertículo o que es un tumor en colon donde se llega con el colonoscopio, ¿obligas al endoscopista a entrar y que lo intente o directamente embolizas? Hombre, yo no puedo obligar a nadie, obviamente. Pero generalmente ellos no lo intentan. Probablemente dependerá también de la habilidad de cada hospital, pero en el nuestro ellos, si el colon está lleno de sangre, no lo intentan. Entonces, cuando el diagnóstico está hecho por angioscáner y sabemos de dónde sangra y es accesible por longitud del tubo a dónde está, obligar, evidentemente no obligamos, pero hemos protocolizado con ellos y lo intentan. Y cuando fallan, vamos nosotros. Me parece importante porque si no vamos a vivir en el hospital. ¿Alguna otra pregunta? Allí verá el fondo, el micrófono. Hablo yo antes entonces. Ah, perdón. Bueno, yo tengo dos preguntas, una para el doctor Urbano. ¿Mirasteis cuántos de los sangrados que tuvisteis estaban anticoagulados? Sí, sí lo hemos mirado. Y ese es otro de los retos actuales, porque a veces no te da tiempo a reconvertir la coagulación. Entonces, una cosa que recomendamos nosotros es más caro, pero el octaples es más rápido que el plasma fresco porque no lo tienes que descongelar. Entonces, algún caso hemos hecho incluso con un INR de dos y medio. En ese caso dejamos el introductor puesto y lo quitamos cuando se recana, se restaura la coagulación. En estos casos, si hay tiempo y no están inestables, esperar a que se revierta la situación, esperar un poco a ver si paran, ¿es una actitud válida o qué le parece? Yo creo que es caso por caso, depende de la gravedad. Obviamente hay algunos que esperas a que se revierta, todos estos viejecitos se revierten y muchas veces paran espontáneamente y con la transfusión es suficiente. Pero tienes que estar con guardia armada, que decíamos en la misma. Con respecto al dato que diste de Inglaterra, que me resulta impactante, el 40% de los hospitales que no tienen radiología intervencionista son terciarios. No, cogen 180 y tantos hospitales de todo el país y cogen el código hemorragia digestiva. No son terciarios. Pero como ves, allí tienen muy bien organizado, por lo menos en ciertas regiones, los traslados del hospital comarcal al terciario. Cosa que en España brilla por su ausencia. Bueno, y esta es para el doctor Urdasun. Al principio de la exposición no te pronunciaste sobre la cifra adecuada para decidir cuándo una hemoptisis es masiva o no. Entre 100 y 600. Pero a lo largo de la exposición dijiste 200. ¿Podemos tener ahí una cifra de referencia o todavía seguimos en la ambigüedad? Me han hablado, no te escucho bien la segunda parte, pero creo que te puedo responder. Vamos a ver, entre 100 y 600 es lo que en la biografía está reflejado para llamarla masiva. Es un tema definitivo. En mi opinión, simboliza todo lo que sea más de 200. Esa es la cifra que podemos, digamos, estimar. 200 en 24 horas, ahí es donde, digamos, podemos poner. Digo que 200 en 24 horas sería la cifra que tú consideras apropiada para establecer. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Para el doctor Urbano. Si encuentras una geodisplasia florida, pero no ves sangrado activo, ¿qué haces? Y si embolizas, ¿qué material utilizarías? Me lo estás poniendo difícil. Es decir, si no está sangrando y el paciente está estable, probablemente la angiodisplasia sí sea un buen caso para tratar con endoscopia. Y si está sangrando, pues, o sea, es que si no hay foco sangrante… Vamos a ver, la embolización empírica está demostrada que es útil en la hemorragia digestiva alta. En la hemorragia digestiva baja empieza a haber ya artículos de embolización empírica, pero no es algo que ahora mismo esté aceptado al 100%. Nosotros lo hemos hecho en tres o cuatro casos. Que tienes claro que ha sangrado de ahí, que llegas a hacer la arteria y no ves nada. Pero, claro, la embolización empírica en la baja es más arriesgada porque sí que puedes perforar. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Urbano, si embolizara empíricamente la hemorragia digestiva, ¿qué utilizarías? ¿Coils? Quizá porque es más seguro. Perdona, en hemorragia… Digestiva baja. Digestiva baja, perdón. ¿Si la embolización es empírica? Creo que eso, vuelvo a decir lo mismo, tiene que ser caso por caso. Si tienes muy claro qué es la arteria recta, porque lo que sí ocurre a veces es que en la arterio haces el angiotac, ves el divertículo o la causa del sangrado o la polipectomía. Y cuando te vas acercando, sobre todo con la guía de Terumo, haces un poquito de espasmo y dejas de ver sangrado. En ese caso, lo que hacemos es basarnos en la primera imagen y ir lo más selectivo posible y echar un líquido. Si estamos muy, muy estables y es tarde, el glubran va muy bien, pero es más arriesgado. Y si pensamos que puede refluir, pues usamos Sonis, que es más controlado y más seguro. Muy bien, pues con esto cerramos la mesa de urgencias. Ahora no os mováis porque vamos a proyectar un vídeo y es de bastante interés científico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!